hola amigos cómo están en esta ocasión vamos a realizar esta bonita y fácil pulsera el material que voy a ocupar es de la tienda beat park por si algo les interesa estará en la cajita de descripción y pues bueno el material que vamos a utilizar para realizar esta pulsera es hilo chino estas cuentas de concha y mostacillas miren las cuentas qué bonitas están y están de muy buen tamaño lo primero que voy a hacer es tomar un hilo de 35 centímetros y voy a quemar las puntas este va a ser nuestro hilo base lo que viene siendo pues nuestra pulsera entonces dejando un espacio de 10 a 12 centímetros vamos a colocar la cinta adhesiva y lo mismo en la parte de abajo las cuentas después las vamos a utilizar entonces voy a tomar dos hilos de 60 centímetros y los voy a doblar así por la mitad y ya que lo tenemos que voy a hacer bueno voy a hacer lo mismo con el otro yo porque los quiero de distinto color para pues que se vea un poco diferente la pulsera pero si ustedes quieren puede ser del mismo tono ahora bien voy a pasar así por abajo del hilo base pero que nos quede solamente así ok no lo vamos a pasar completamente y ahora este el amarillo lo voy a pasar por el centro así y por arriba y después voy a sacar los hilos que quedan de mi lado izquierdo del rosa por ese como orificio que se formó del amarillo miren así para que se ganchen nuestros hilos y simplemente jalamos jalamos muy bien y ahora sí pues nos quedan cuatro y los estos para no hacer un nudo que se vea como muy grande entonces vamos a tomar los de abajo que son los primeros y vamos a hacer nudito plano así de esta manera entonces hacemos el primero y ahora el segundo así si no saben cómo hacer nudo plano en pulseras de hilo les voy a dejar aquí un vídeo para que se llene un poquito más ahora tomamos nuestros hilos de arriba y hacemos lo mismo nudito plano vamos siguiendo la secuencia miren aquí los pasamos por encima de los que de los que hicimos así miren y ahora el que sigue solamente ajustar no estiren de más simplemente que vaya acomodando la formita sin exagerar el estiramiento de los hilos para que no se vayan empalmando que no se empalmen feo miren ahora sí los pasamos por encima ya que terminamos de tejer y hacemos lo mismo nudito plano así de esta manera solamente hacía lo que da un ligerito estirón y ahora pues del otro lado nuestro hilo así ven y como les digo estos quedan abajo y seguimos con estos entonces esto va a ser hasta llegar a más o menos la mitad y ya que tenemos la mitad como yo aquí en este caso vamos a cortar nuestros hilos con los que estamos tejiendo y vamos a quemar las puntas entonces quemamos aquí bien para que no se nos vaya a deshacer nuestro trabajo y pues que nos quede bonito entonces aquí corto también quemamos y esto vamos a hacer con el resto de los hilos con los que tejimos y y y y y y y y y ahora sí volvemos a colocar la cinta adhesiva para apoyarnos un poquito y qué voy a hacer, pues bueno voy a tomar mi hilo base y voy a colocarle dos mostacillas si ustedes tienen bolita lisa está perfecto o cristales, lo que ustedes prefieran y lo que tengan en casa está bien, esto es solamente una idea entonces bueno yo aquí coloco las mostacillas simplemente para dar separamiento y coloco una florecita, vuelvo a colocar mostacillas y florecita y así sucesivamente, solo va a ser el centro o la vista de nuestra pulsera ok, entonces miren aquí ya las tengo las tres y por último finalizo con mis dos mostacillas así como empecé y qué voy a hacer, pues lo mismo, voy a tomar dos hilos de 60 centímetros los doblo a la mitad y vamos a hacer lo mismo que hicimos al inicio vamos a hacer el mismo tejido, el mismo procedimiento y pues bueno, les recuerdo que Bitpark es una tienda china que hace envíos internacionales y tienen productos muy accesibles, si gustan visitar la tienda en línea aquí les dejo los links de cada producto y de la tienda por supuesto y también de nuestro cupón de descuento para que ahorren un poquito por si algo les interesa de verdad que en estas tiendas encuentras muchísimas cosas que no encuentras fácilmente en tu ciudad entonces yo estas tiendas sí se las recomiendo, a mí tardan aproximadamente tres semanas a un mes en llegarme los paquetes y pues sí se las recomiendo ampliamente siempre les dan un número de rastreo, tú puedes estar monitoreando tu paquete y pues no se te va a perder, te lo llevan directamente hasta tu domicilio y pues eso me parece muy muy bien entonces bueno, como les digo aquí seguimos haciendo nuestra pulserita el mismo procedimiento que hicimos en la parte de arriba y ya que finalicemos pues cortamos nuestros hilos, el sobrante de hilo y quemamos las puntas para hacer ya el final de nuestra pulsera que es el cierre ya que tenemos nuestra pulsera pues miren nada más me gustó mucho y me gustó la combinación de colores creo que en esta primavera son colores que van a estar muy en tendencia por lo vivos que son entonces bueno, vamos a hacer el cierre de nuestra pulsera y la voy a colocar así de esta manera con los hilos invertidos y voy a colocar un poco de cinta adhesiva pues para que no se me mueva con un hilo de 25 centímetros aquí ya quemé las puntas y simplemente voy a hacer nuditos planos yo aproximadamente hago 10 nuditos planos en este tipo de pulseras pero ustedes pueden hacer los que gusten y pues lo mismo, cortamos excedente de hilo y quemamos en las puntas únicamente lo que voy a colocar son mostacillas para que le den vista a mi pulsera ya que el protagonista pues son esas margaritas que son de concha y se ven muy muy bonitas aquí hago un nudito simple, corto y quemo y lo mismo del otro lado y como ven así de fácil y rápido quedaría nuestra pulsera espero les sea utilidad este video los invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan ningún video muchas gracias por ver que pasen un excelente día